Hola, mi nombre es Rocío Rosero Garcés, yo soy ecuatoriana, feminista, vengo de una familia católica. Bueno, yo siento que el Papa está en deuda con las mujeres. Yo creo que su contribución es el reconocimiento, debería ser el reconocimiento a los derechos de las mujeres y a la igualdad como un elemento esencial. ¿Por qué no hay mujeres que asuman el ministerio eclesial con plenos poderes? Ni siquiera diáconas hay. Necesitamos cambios radicales en este sentido porque son mensajes a la sociedad. Y que ojalá que esas jerarquías que él cuestiona, la pederastia y todos estos fenómenos de la corrupción al interior de la jerarquía eclesial, él pudiera hacerlo también en todas las estructuras de la sociedad. ¡Gracias!